Hola solares, ¿qué tal? Espero que lo lleves muy muy bien. Si eres nuevo en esto del sol y estás valorando colocar paneles solares, esto que te voy a contar te puede ayudar. Y es que, ¿cuántos paneles necesitas para tu casa? Te lo cuento. Primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre los sistemas con y sin baterías que puedes instalar en tu hogar. Veremos cuál es el consumo medio de una vivienda para poder realizar el cálculo de lo que necesitas. Después estimaremos el ahorro que vas a conseguir instalando tus paneles solares, calcularemos los paneles solares necesarios y el equipamiento. Luego hablaremos sobre la opción y la capacidad que necesitarías si quieres instalar una batería. Hablaremos de la amortización y al final te dejaré algunas reflexiones que creo te van a ser muy interesantes. Existe una gran variedad de sistemas solares fotovoltaicos para instalación residencial o doméstica. En este caso, en este vídeo, vamos a hablar del sistema más simple y más económico que existe, que está dimensionado para una vivienda media en España. En este caso, como ves en el esquema, estamos usando una instalación conectada a red. Si quieres ver otro tipo de instalaciones, por ejemplo, aisladas o desconectadas de red, aquí tienes un vídeo que lo puedes encontrar en mi canal, donde hablo en profundidad de este tipo de instalaciones que no están conectadas a la red. Y si quieres ver en más detalle los esquemas y el cálculo de las protecciones que necesitarías, visita este vídeo, cálculo de protecciones, donde también te explico en detalle cómo has de hacerlo. Aquí tenemos el esquema y, como ves, el sistema más básico para la generación doméstica constaría de unos paneles solares, que vamos a ver el cálculo un poco más adelante en el vídeo. Estos paneles captan la radiación solar y la transforman en energía eléctrica continua. Un inversor que va a transformar la energía continua en energía alterna que es usable por la vivienda. El cálculo lo vamos a hacer referenciando a un estudio del IDAE del año 2023, donde estima que el consumo medio anual de un hogar en España es de 3.487 kW al año. Esto significa que es una media mensual de unos 291 kW al mes. Es cierto que para viviendas unifamiliares el consumo sería un poquito superior. Sería de 3.754 kWh al año y, en el caso de pisos, estaría en torno a 3.373 kWh al año. Por eso vamos a usar la media entre estos dos valores y vamos a usar 3.48 MWh al año para realizar los cálculos en este vídeo. Has de tener en cuenta que estos son medias. Has de adaptarlo también en referencia al tipo de vivienda que tengas y en la zona en la que vivas en la península hacia el norte. En zonas más frías el consumo suele ser superior y en zonas más cálidas, hacia el sur de la península, el consumo no es tan exigente. El ahorro estimado yo lo he basado en mi propia experiencia. Durante el año 2017 hasta el año 2023 yo estuve en un sistema tan simple como el que te estoy comentando en este vídeo. Es decir, estos datos que te muestro aquí están extraídos de mi propia experiencia usando este tipo de sistema. Tenía un sistema conectado a red, sin batería y con paneles. Entonces yo conseguí un porcentaje de consumo sobre la energía autoconsumida del 62%. Es decir, de lo que me generaron los paneles yo conseguí aprovechar un 62% sobre el total que generaba mi sistema. Y esto representó un 55% sobre el total de la energía consumida en la vivienda. Y te preguntarás por qué ese 55% y es que no podemos aprovechar toda la energía que generan nuestros paneles. Aquí tienes esta curva que es la generación. Esta línea verde es la generación de un sistema solar fotovoltaico sin baterías y conectado a red. Y la curva azul es el consumo de una vivienda media en España. Como ves, por la mañana hay algo de consumo en los desayunos. Durante media mañana apenas hay consumo. En la hora de comer hay un pico de consumo y el máximo consumo se produce hacia la noche una vez que hemos venido de trabajar. Como puedes ver, en la zona rosa es toda la energía que no somos capaces de usar. Hay varias opciones para corregir esto. Una es instalar baterías. Hay distintos sistemas de baterías. En este caso vamos a usar el más simple, que es un sistema nuevo que hay con baterías que son escalables con un cargador inversor de batería. Usando la batería, como puedes ver aquí el esquema, los paneles cargarían la batería, la batería iría al inversor que lo inyectaría en la casa. La diferencia es que mientras que en el otro sistema yo tenía un 55% de aprovechamiento, aquí llegaríamos al 95% de aprovechamiento de la energía. La pega es que tienes que hacer una inversión mayor. Un buen consejo, ya hablaremos más adelante de ello, es que debes mover tus consumos. Estos consumos que son altos tienes que intentar colocarlos en las horas de sol si no tienes baterías. Si tienes baterías da un poco igual porque todo el excedente, esta parte rosa, iría a la batería y aprovecharías mucho mejor tu generación. Si te está gustando el vídeo, por favor déjame un like, suscríbete y comparte con tu comunidad. Si tienes algún comentario me lo puedes dejar justo abajo, que yo con gusto te lo contesto. Para el cálculo de los paneles necesarios para nuestra instalación solar, vamos a usar esta herramienta que te dejo abajo en la caja de comentarios. Te dejo el link, es una herramienta gratuita de la Unión Europea que nos va a servir para dimensionar cuántos paneles necesitamos en la instalación. Primeramente entramos y seleccionamos una localización. Yo voy a poner por comodidad Madrid, que está en el centro, para que sea un poco equidistante a todos los lugares de la península. Y seleccionamos Grid Connected, que es esta primera lengüeta de aquí. Una vez que tenemos esto, vamos a indicar la potencia del sistema. Vamos a hacer, por ejemplo, 1,2 kW. Vamos a colocar las pérdidas de este sistema. Vamos a dejarlo en un 14%. Después vamos a indicar la inclinación del panel con respecto al horizonte. Lo vamos a dejar tal cual, en 35, ya que estamos en Madrid. Y la orientación, que en este caso vamos a estimar un 0, que es hacia el sur puro. Le damos a visualizar resultados y ¡jaja! ¡Magia! Una estimación de producción anual usando 1,2 kW en paneles de 1.954 kWh por año. La inversión estimada, según hemos visto, con un consumo medio de 3.500 kWh por año, según IDAE, que sería un 55% de esta cantidad o 1.954 kWh por año. Hemos visto que nos sale en el cálculo con el PVGIS, con esta herramienta, para una potencia de 1.200 vatios pico. Serían 1.925 kWh por año. Ten en cuenta que los precios y los materiales van cambiando con el tiempo. Esto es una estimación a fecha de hoy para que puedas ver más o menos que puedes instalar de una forma mínima. Hay sistemas más complejos y sistemas muy minimalistas. Estamos estudiando el sistema minimalista porque es el que requiere menos inversión. Serían unos 4 paneles de entre 450 y 540, aproximadamente. Los de 450 te saldrán un poco más económicos y los de 540, la verdad es que hoy por hoy, tampoco están muy caros porque estamos hablando de unos 99, 100 euros cada uno. Serían unos 400 euros. Para el inversor he estimado lo más minimalista que hay, que es un microinversor. Solo necesitarías una unidad lista para 4 paneles y puedes colocarlo entre 1.200 y 1.500. Si quieres sobredimensionarlo un poco, no va a afectar mucho al presupuesto. Estamos hablando de unos pocos de euros más entre 1.200 y 1.500. Si encuentras de 1.500, mejor porque producirás algo más de lo que te ha estimado la herramienta. Si encuentras uno de 2.000, también estaría bien. Estamos hablando del mínimo. 4 paneles, mínimo, un microinversor entre 1.200 y 1.500. Si lo encuentras superior, no pasa nada. Otros gastos que tendrías para hacer tu instalación serían cableado, protecciones, estructuras... Esto se tiene que definir, pues cada instalación es diferente y no se puede hacer una estimación exacta y completa. En total he estimado una inversión de 1.350 euros aproximadamente. Y aquí tienes algunos ejemplos de algunos kits con 4 paneles y con unas características similares a lo que te he explicado aquí arriba. Por ejemplo, aquí tienes un sistema de 4 paneles de 2.300 vatios pico. Como hemos dicho que el mínimo son 1.500, este ya te serviría, que cuesta 929 euros. Esto te incluye el cable, conectores, los paneles, el inversor... Estaría todo lo que necesitas. Si quieres ver más acerca de los esquemas y cómo calcular las protecciones, te lo explico mucho más en detalle en este vídeo que tienes aquí. Calculo de protecciones, vete a ver el vídeo y te quedará muy claro qué protecciones y qué cableado has de instalar. Acerca de la capacidad de la batería, si estimas que te interesa instalar una batería para conseguir hasta un 95% de eficiencia en tu sistema, va a depender mucho de la generación que tengas y de los consumos de tu vivienda. Esto sería un poco extenso para explicártelo en este vídeo, que es una introducción para que veas qué opciones tienes. Pero si quieres más en detalle cómo calcular la capacidad de la batería y cómo instalarla, aquí te dejo estos dos vídeos de referencia. Míratelos porque te va a dejar muy, muy claro cómo puedes instalar y qué tipo de baterías tienes para cada uno de los casos. Míratelos qué te interesa. Te he dejado abajo este Excel con todo el cálculo automatizado. Con lo cual, solo tienes que introducir, por ejemplo, tu consumo de la vivienda. En este caso estamos estimando kilovatios hora año. Introduces los datos de tu instalación y coste de electricidad, la tarifa que tienes. Introduces, bueno, esto lo puedes dejar tal cual, un incremento del precio de electricidad de 3% anual. Introduces la potencia en autoconsumo. En este caso hemos visto que eran 1.200 vatios pico. Introduces la potencia contratada. He puesto la media, que sería 3.300, pero tú puedes colocar la tuya. Y ya te salen los paneles mínimos, que serían de 375, que de estos no vas a encontrar, porque ya todos son de 450 hacia arriba, pero bueno, te da el panel mínimo que necesitas y las horas de sol que tienes, el coste de cada vatio pico con relación a la inversión. Acerca de la instalación te va a decir los paneles necesarios, ves, 4 paneles y la potencia pico. Ves, como estima 1.500, aunque le hemos puesto 1.200, te dice que pongas un inversor de 1.500 o si encuentras de 2.000, ya te digo que el precio de la inversión casi merece la pena sobredimensionarlo un poquito más. Como ves, es bastante detallado y además aquí abajo te sale todo el plan de amortización. Con una inversión de 1.350 euros vas a conseguir un retorno en 10 años de 4.378 y un retorno en 20 años de 9.822. Dirás, ¿20 años o muchos años? Bueno, realmente no. Los paneles pueden durarte funcionando 20 años y más. Y el inversor, depende de qué marca, es posible que te dure al menos 10 años si no tienes ningún tipo de avería. Con lo cual, estos números son bastante, bastante reales. El total de la energía que tendrías, el 61% de lo que consumas sería solar y acabarías comprando un 39%. Esto coincide con los datos que yo tenía, reales, que hemos visto antes en mis medidas durante más de 5 años. Algunas conclusiones y reflexiones que quiero dejarlo para que tú le sigas dando vueltas a esto de si te instalan los paneles o no. Recuerda, el ahorro puede llegar hasta un 60% en el término de la energía de tu factura de la luz. Esto puedes mejorarlo si mueves tus consumos hacia las horas de sol. Además, tienes que pensar si vas a instalar batería o no. En principio, yo te recomendaría que no vayas por batería hasta que no tengas muy claro cómo funciona. La batería siempre se puede incluir más adelante. Además, los precios de las baterías están cayendo. Con lo cual, si esperas, te beneficiarás. También para mejorar e incrementar tu ahorro en la factura de la luz, recuerda que puedes inyectar y hay compañías que te van a pagar un buen precio por la energía inyectada. Estamos hablando que te van a pagar 0,09, 9 céntimos por kilovatio inyectado o incluso 10 algunas de ellas. Tenlo en cuenta porque es algo que puede sumar a tu eficiencia energética y no necesitas tener una batería física para conseguir ese incremento en la eficiencia de tu sistema. Mueve tus consumos a las horas de sol. Puedes usar enchufas inteligentes, puedes programar electrodomésticos. Siempre te recomendaría, antes de hacer una instalación solar, que tus electrodomésticos los actualices. Pongas de bajo consumo todo lo que puedas porque así usarás mejor la energía que generas. Una de las ventajas que tiene este sistema es que es una inversión contenida. Como has visto, son 1.350 euros y que consigues un retorno muy, muy grande en 10 años. Además, el sistema es escalable. Esto has de tenerlo en mente y no lo he comentado a lo largo del vídeo. Si montas este sistema, que sería cuatro paneles con un microinversor, más adelante, por ejemplo, tus hijos se han convertido en adolescentes y si gastan agua caliente como si no hubieran mañana y necesitas más energía porque has tenido un incremento de consumo, puedes duplicar, triplicar, cuatriplicar el sistema en función a lo que necesites, con lo cual puedes adaptar el sistema a los consumos que puedas tener en un futuro. Por último, recuerda, y esto, esto es muy importante, todas las instalaciones generadoras se tienen que registrar por un técnico autorizado en industria. Quiero decir que se tienen que dar de alta. Hay un registro o una lista donde tienen que apuntar tu instalación. Esto no es una legalización. En la energía solar es legal, pero existe, igual que ocurre con los aire acondicionados y otros aparatos, existe un registro donde industria tiene qué aparatos hay y dónde están. Pues esto es igual. Si hay una instalación generadora, industria tiene un listado de qué sistema se trata y dónde está instalado. Siempre ha de hacerse y lo tiene que realizar un técnico autorizado. Y es todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, solares!